Son siete noches, son siete noches de sentir tu lejanía Y yo no sé si llegaré al nuevo día, me estoy muriendo por volver a verte Son siete noches, son siete noches de querer vencer tu orgullo Hoy comprendí que la razón de ser tan tuya me lleva con mi amor hasta la muerte Escúchame, es preciso que vuelvas a mi lado Escúchame, no me dejes morir desesperada Regresa pronto, regresa pronto, no te haré ningún reproche Por el dolor que me causó tu lejanía en mis interminables siete noches Escúchame, es preciso que vuelvas a mi lado Vas a mi lado, escúchame, no me dejes morir desesperada Regresa pronto, regresa pronto, no te haré ningún reproche Por el dolor que me causó tu lejanía en mis interminables siete noches